Y siempre en la comunidad, en la comunidad, en la mañana. Amigos televidentes, buenas noches. Comenzamos con la información. Los fotógrafos que se desarrollan en su profesión en el Parque Central de Santo Domingo son parte de la historia y tradición de esa ciudad. Ellos se mantienen laborando en el lugar desde hace medio siglo, pese a que con los avances tecnológicos, sus clientes han disminuido. Veamos. En el Parque Central de Santo Domingo, encontramos a los representantes de una profesión y una historia que se niega a morir a pesar de los avances tecnológicos, los fotógrafos. Desde que mi juventud he trabajado aquí. A los fotógrafos eran mis papás y yo cogí esta profesión, ellos me dejaron esta profesión. Hace más de 50 años, empezaron a sentarse en el lugar, que era en primera instancia una cancha, a la que llegaban también turistas a fotografiarse con los sáchilas. Una belleza que los turistas venían a hacer, tomaban las fotos con los colorados. En el parque lo que más había es colorados, había matas de plátano, las iglesias eran de madera. Las cámaras tomaban fotos en blanco y negro, pero ellos artísticamente le daban color a la cabellera y hasta prendas de vestir de los que en esa época eran llamados indios colorados. Hacíamos nosotros los colores, teníamos de todo color. Les pintaba a los colorados, se les entregaba las fotos a colores. ¿Y qué nomás le pintaban a los colorados? El cabello, que era rojo y a los colorados se les pintaba las blusas, los atuendos nomás porque andaban sin brasier. Con nostalgia recuerdan las épocas en que las familias salían al parque para realizarse una foto familiar. Tradición que se ha perdido. No salía la gente del campo, así venían con botas de caucho. Aunque aún existen quienes mantienen la costumbre y buscan un recuerdo del parque central. Siempre hemos venido, sí, pero nunca lo hemos tomado una foto. Ahora quiero tener a mi esposa para tenerla de recuerdo. Y que no se sigan perdiendo estas costumbres de traer a nuestros hijos a seguir la misma tradición. Sin embargo, son pocos los clientes y lo que ganan les alcanza apenas para subsistir, pero se mantienen trabajando por el amor a esta profesión. Hasta que Dios me diga, bueno, ya ven a jubilarte aquí arriba. Los fotógrafos del parque son sin duda alguna parte de la tradición, de la historia de Santo Domingo. Desde la provincia de Sáchila, informó Gisela Moreira. Del 26 al 28 de abril se llevará a cabo la octava edición del Pachamama Raimi. Una fiesta intercultural organizada por el gobierno provincial de Zamora Chinchipe. Este evento se caracteriza por mostrar las expresiones culturales de las nacionalidades de esa provincia del Ecuador. Los habitantes de Zamora Chinchipe están listos para vivir el Pachamama Raimi 2018 en su octava edición. La fiesta intercultural más grande del sur del Ecuador en homenaje a la madre tierra. Será para nosotros un gusto compartir nuestras ancas de rana, compartir nuestros ayapacos, las siete pingas, en fin, toda la gastronomía, nuestras bebidas legendarias y todo lo que ofrecen los hermanos Schwarz, sus danzas, su música. Es una oportunidad propicia para visibilizar los resultados productivos de los pueblos y nacionalidades de esa región. También buscamos cómo poner en vitrina nuestro café, nuestro cacao, toda la producción generada en nuestra provincia. Buscamos poner en vitrina toda la naturaleza exuberante, las orquídeas, las aves, las cascadas. El festival se desarrollará del 26 al 28 de abril, fecha que coincide con el tiempo de cosecha de las frutas. Es un espacio para la expresión cultural. Creo que estamos alrededor de unas 20 mil personas que nos visitaron la última vez, esperamos esta vez seguir sumando. El jueves 26 de abril, las actividades inician con el recibimiento de los chasquis y caminata hacia el Parque Nacional Podocarpus. Luego se realizará el ritual de inicio en la Cascada La Poderosa. Para el 27 se tiene planificado efectuar la séptima feria productiva y el foro internacional y exhibición fotográfica Salvemos el Alto Nangaritza. Actividades preparadas para atraer el turismo. Tiene unos precios bastante accesibles y también unos servicios muy cómodos. Alrededor de unos 55 a 70 dólares es un promedio que se puede invertir en una visita a Zamora Chinchipe. Una gran fiesta intercultural que resalta las tradiciones de nuestro país, informó Adriana Peralta. Continuamos, el Bosque Protector Jerusalén, localizado en el cantón Pedro Moncayo, de la provincia de Pichincha, se encuentra en medio de importantes zonas arqueológicas. El lugar es conocido además por su producción agroecológica. El Bosque Protector Jerusalén, localizado en el cantón Pedro Moncayo, de la provincia de Pichincha, se encuentra en medio de las tradiciones de nuestro país. El cantón Pedro Moncayo pertenece a la provincia de Pichincha. Su cabecera cantonal es la ciudad de Tabacundo. Fundado el 26 de septiembre de 1911, está ubicado a 51 kilómetros al norte de Quito. Antiguamente en esta zona se sentó la población Cayambe y Caranqui, que resistieron a la invasión inca por 17 años. Actualmente este cantón cuenta con varios atractivos turísticos naturales y fiestas ancestrales para preservar su identidad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ecuador Multicolor. Ahora, desde el cantón Pedro Moncayo. El Bosque Protector Jerusalén tiene 1,100 hectáreas de bosque seco. En cada uno de los senderos encontramos variedad de flora y fauna para explorar. Ángel Orellana, administrador del lugar, nos cuenta sobre este bosque protector y los distintos atractivos que aquí encontramos. Y está conmigo Ángel Orellana, que es administrador del único bosque seco andino, y nos va a contar qué es lo que tiene este bosque. Bienvenido. Bueno, Jerusalén es un laboratorio de enseñanza-aprendizaje. Jerusalén tiene ocho senderos. Cada sendero es un sistema de educación ambiental. Y aquí nosotros estamos junto a un sendero que se llama el Sendero de la Casa de las Aves. En este bosque viven 66 especies de aves. Aquí en este lugar vivía el cóndor. Y el cóndor ahora es un ave migratoria que nos viene a visitar de vez en cuando. ¿Y por qué el cóndor no vive en este lugar? Porque se ha destruido su hábitat alrededor en el área de amortiguamiento de este bosque. También aquí tenemos búhos, colibríes, siete especies de colibríes. Vive aquí el colibrí, el Patagona gigans, el colibrí más grande del mundo. Mide entre 17 centímetros. Aquí en este bosque viven 126 especies de plantas. Usted está mirando este árbol. Este árbol de algarrobo tiene la forma de paraguas o sombrilla. Al tener esa forma, no permite pasar los rayos solares y conserva la humedad del suelo. De los árboles de algarrobo se saca la algarrobina. La algarrobina es un tónico muy importante para la diabetes. Pero también en este árbol tenemos unas vainas. Y dentro de sus vainitas, las semillas. Y con esas semillas se prepara el café de algarrobo. Es una farmacia natural al ser un bosque. Como todos los bosques del mundo, son farmacias naturales. Y también en este bosque tenemos otro sendero muy importante. Que se llama el sendero de la sabiduría andina. En esta área vivía la cultura quitucara. Y los quitusicaras eran muy sabios. Ellos conocían el nombre de cada planta, de cada montaña y de cada animal. Y sabían para qué servía. Le comento que los quitusicaras, antes de que vengan los españoles y la misión geodésica francesa, sabían que por aquí pasaba la línea equinopsial. Y que ese lugar, la tolita, era un observatorio astronómico. Cuando desean venir a Jerusalén y vaya a ver un evento astronómico, vengan a Jerusalén. Es un sitio estratégico para mirar estrellas, astros, cometas. Y tenemos otro sendero muy importante, que es el Bosque Seco Rareza de los Andes. Le comento que Jerusalén es un bosque muy raro. Al estar en 2.200, 2.400 metros sobre el nivel del mar, debería ser un bosque húmedo. Al estar a 2.400, y es un bosque seco. ¿Cuánto llueve aquí? 500 milímetros de lluvia al año. Su temperatura, 3 y 34 grados. Cuando en Quito o en otros lugares esté lloviendo o nublado, vengan aquí a Jerusalén. Aquí tenemos mucho sol. Y un sendero de trekking, es el sendero siguiendo las huellas del lobo. Este sendero es el más largo, dos horas y media de ida, dos horas y media de vuelta. Podemos mirar justamente los lobos donde están en sus madrigueras. ¿Por qué visitar Jerusalén? Tiene variedad de servicios y de actividades. Como por ejemplo la cabalgata, tenemos las áreas de camping, tenemos el senderismo. Y también las personas que vienen pueden hacer el repoblamiento, sembrar una planta. El atractivo más fuerte que tiene es la educación y la interpretación ambiental. ¿Por qué realizamos eso? Porque nosotros queremos que las personas que vienen hacia acá nos visitan, se sensibilicen y a su vez nos ayuden a conservar este único bosque seco andino. ¡Suscríbete al canal! La producción agroecológica es un modelo de producción agrícola que se cultiva sin la utilización de pesticidas, sino de manera natural, haciendo uso de los saberes ancestrales para el cuidado del suelo y producir alimentos naturales y orgánicos. Consuelo Pasto y su esposo nos cuentan de la producción agroecológica y los productos que utilizan. ¡Suscríbete al canal! Estamos en la granja Flor, que está ubicada en el Cantón Pedro Moncayo. Esta granja tiene 28 años y hace tres años decidieron iniciar con la producción agroecológica. Conmigo se encuentra Consuelo Pasto y Jorge Vinuesa, que iniciaron esta producción. Cuéntenos, ¿por qué? ¿Por qué iniciar con la producción agroecológica? Siempre nuestros ancestros estuvieron acostumbrados a no utilizar químicos. Ellos no sabían, no conocían los nombres que existen. Simplemente conocían de los abonos como de los que se producen por la majada del ganado, la majada del cuy, la majada de los conejos, la majada de las gallinas, pollos, etc. Entonces ellos antiguamente no utilizaban químicos porque primeramente no existían. Entonces, y los productos, lógicamente, no eran tan grandes, tan de color, pero en cambio eran sanos 100%, razón por la cual la gente ha vivido y vive, muchos años de los pocos que quedan. Y ese es el producto, ¿no? De que comer sano alarga la vida y en todos los productos nosotros estamos empeñados en abonar con lo que hacían nuestros antiguos, nuestros ancestros. Consuelo, ¿cuáles son los productos que tiene aquí, que lo cultiva? Yo tengo alfalfa, tengo papas, alberja, fréjol, tengo frutales, como tomate de árbol, mandarina, aguacates y una variedad. Todo lo que se puede sembrar se tiene aquí. ¿Y los productos que se cosechan, ustedes los distribuyen ya? Sí, o sea, la idea de nosotros los productores es primero el consumo de uno, la casa y el excedente se vende. ¿Y cuántos conforman la feria? ¿Son productores solamente de aquí de Tabacundo? Solo de Tabacundo, solo de Pedro Moncayo. ¿De Pedro Moncayo? De Pedro Moncayo y somos 40, somos. ¿Cómo es el proceso para cultivar todos los productos que ustedes tienen? Tenemos que esperar cinco años para que produzca un aguacate, para que produzca el mispero, para que produzca la guaba, la guayaba. Claro, no todos ese tiempo, unos saldrán a los tres años, otros saldrán a los cuatro, otros saldrán a los cinco. También depende de la época, depende del agua y depende del abono, depende del alimento. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche a nivel nacional. La elaboración de guitarras es una de las actividades características de los habitantes del cantón Pedro Moncayo en la provincia de Pichincha. Pero sin lugar a dudas, uno de los lugares más visitados es el Bosque Protector Jerusalén, ubicado en la parroquia Malchingui, refugio de 34 especies de animales. El cantón Pedro Moncayo celebra sus fiestas y ritos ancestrales. Juan Cecilio habla de la importancia de estas fiestas. En la parroquia de las costuras recibimos con un fuerte abrazo, con un aplauso para los duros de San Diego. ¡Acaso para que me quieras, cuyayay! ¡Te puse el puñal en el pecho, cuyayay! ¡Acaso para que me quieras, cuyayay! ¡Te puse el puñal en el pecho, cuyayay! ¡Que te gustaba confesarme, cuyayay! ¡Ay, Juan Rito, ya no te quiero, cuyayay! ¡Que te gustaba confesarme, cuyayay! ¡Ay, Juan Rito, ya no te quiero! En el año 2004, un grupo de 10 bailadores tabacundeños deciden agruparse y formar los duros de San Pedro de Trabando, en medio de los duros de San Pedro de Trabando, desde aproximadamente mediados de la década de 1960. Años atrás, se había dado la última edición de la toma de la plaza en Tabacundo, cuando se encontraban Huaraquí con Tupigachi. Y a raíz de la finalización de ese ritual sumamente importante para nuestras comunidades, hubo uno o dos años de ausencia de celebraciones. Entonces, empezaron familias, personas, grupos de músicos a seguir bailando, a iniciar bailando en San Pedro, desde el lado urbano de la población. Esto fue tomando cuerpo hasta llegar a conformarse el grupo de los duros. ¿Qué es lo que representa, tanto para hombres como para mujeres, el vestuario que ustedes han escogido? Se tomó del nombre epónimo de Huaraquí Grande, que es lo más representativo del cantón, para vestir y recrear a ese personaje huaraquí. Entonces, se adopta el zamarro, el sombrero, las gafas oscuras, el pañuelo, a excepción de la chompa negra que tiene una influencia marcadamente urbana. Hablemos entonces de la vestimenta de las mujeres. ¿Cómo es la vestimenta de las mujeres que forman parte del grupo? Las mujeres adoptaron la vestimenta propia de la chinuca. Se les conoce chinucas desde tiempos ancestrales a este personaje que interviene en las celebraciones. Tiene la falda de colores vivos, con bordados y encajes en la parte interior de la falda. Se adorna que se sujeta con una faca ancha. El pelo se sujeta con facas de menor dimensión para formar su trenza. Tiene hualcas doradas de colores. Tiene las manillas también. Tiene alpargatas que lucen. Y la fachalina que cruza todo su pecho. Alta su cara, que me quieras, cuyayay. Te puse el puñal en el pecho, cuyayay. Alta su cara, que me quieras, cuyayay. Te puse el puñal en el pecho, cuyayay. Que te costaba confesarme, cuyayay. Ay, Juan Brito, ya no te quiero, cuyayay. Que te costaba confesarme, cuyayay. Ay, Juan Brito, ya no te quiero, cuyayay. ¿Cuáles son los rituales y las ceremonias que identifican al cantor Pedro Moncayo con esta festividad? Son, por ejemplo, la toma de la plaza. Las entradas a las haciendas o huianzas. También tenemos autos festivos como el arranque de gallo, la entrada de rama, la entrega de los castillos, los diezmos, las octavas. Esos serían los rituales y ceremoniales propios. Cada uno con su contenido y significado. Digamos, en el Diabluma, por ejemplo, que ustedes utilizan acá en el Cantón, ¿es diferente a los otros? Sí. El Diabluma de Tabacundo de la actualidad tuvo su origen en la comunidad de Huaraquí Grande. Es en donde los propios bailadores empezaron a diseñar el Diabluma con los cachos erguidos, utilizando para ellos elementos rígidos como carrizos, cabresto disecado, alambres, hasta cuando lograron esa consistencia de parables. Ese Diabluma se difundió por muchas de las comunidades de nuestro cantón, hasta cuando llega a Tabacundo y le empiezan a decorar más con encajes, grecas, flecos, borlas y representativos. Y además, con un contenido tecnológico recogido en nuestras comunidades. Exactamente. Hablemos del contenido. ¿Qué representa el Diabluma? El Diabluma es el personaje líder de las agrupaciones del baile. Es quien dirige las partidas, quien aleja a las personas extrañas a la agrupación de bailadores y cantadores. Es quien defiende a la partida en el baile. Es quien conduce a la partida durante su desplazamiento por las calles, plazas, cementeras, caminos. Es, de suma, el líder de la comunidad que está conduciendo a su grupo de bailadores. ¿Cuál es el traje completo que tiene que tener el Diabluma? El Diabluma se caracteriza por su máscara. La máscara que tiene dos caras. Una cara oscura y una cara encendida. La cara oscura sirve para bailar durante el día. Y la cara encendida para bailar durante la noche. sin transgredir estas costumbres ancestrales. La cara encendida tiene los reflejos que producen los rayos de la luna. Por lo tanto, tiene una coloración más plateada. En cambio que la coloración oscura para bailar durante el día tiene más efectos dorados que representan la luminosidad del sol. En resumen, podemos decir que el Diabluma es el único personaje de todas las celebraciones, inclusive a nivel mundial, que puede desempeñarse en dos tiempos y en dos dimensiones en el mismo instante. Por ejemplo, con sus dos caras, mira, el norte y el sur al mismo tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las costumbres más arraigadas que existe en el Cantón Pedro Moncayo es el campeonato regional de Caves, que son trompos gigantes, que se juega en Tabacundo, cabecera cantonal de este cantón. Este juego ancestral está vinculado a la celebración de las fiestas de la Virgen de Natividad, Mamanati, y de los difuntos con la participación de las parroquias San José de Minas en Quito y la Esperanza en Pedro Moncayo. Esto ha permitido denominarlo como un juego regional. Desde tiempos inmemorables se juega en Tabacundo este popular deporte, que se compone de cuatro piezas. El trompo, un cordel, una bola que es forrada de lata, y la cuyumba, una especie de piedra esencial para lograr el cabe, que es el golpe que el jugador acierta a la bola. El juego consiste en lanzar el trompo a la mayor distancia posible y lograr el menor número de golpes o cabez con el mismo trompo hacia la bola, que está sobre la cuyumba. Los jugadores deben tomar en la palma de la mano el trompo en rotación y pegarle a la bola, de tal suerte que ésta llegue lo más lejos posible. De este modo, el equipo que más pronto logre completar el recorrido y llegue a la meta se convierte en el ganador de la competencia. La distancia que debe recorrer la bola tras los sucesivos lanzamientos dados por cada uno de los jugadores inscritos en los equipos es de aproximadamente un kilómetro. Trompos gigantes. El trompo puede tener un peso de tres o más libras, confeccionado con madera de corate o de otra madera dura e irrompible. Está hecho en torno de madera. La punta es de metal y puede tener una lata cubriendo la parte más ensanchada o simplemente recubierto de clavos pequeños en la parte superior para darle peso. Los moradores de Tabacundo comentan que el juego de los cabes se realizó siempre en la calle El Chicharrón. Los recorridos variaron un tanto sin salirse de esta calle. Actualmente recorre hasta el barrio La Playita, cerca del final de la calle José Catucuago. Recuerde que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través del sitio web www.rts.com.es. RTS más cerca de ti. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. La noticia siempre en la comunidad, la comunidad. En la mañana y en la noche a nivel...